Para todos los que dicen yo sí estoy enamorado Abrázala, es tu chica Mira como este loco por aquí se está muriendo Su corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo Cómo es que te quiere Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo amor y alma Para conocer al que tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti Armarte Hasta la eternidad Quieres Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quieres ser el amor De tu amor De tu alma el calor De tu cama De tu cama Y sentir Tus caricias Tus caricias Por siempre Por siempre Por siempre Te amo Te amo Te amo